¿Qué es la mesa de expertas? Muy rápidamente, quiero agradecer a todas las organizaciones el permitirnos estar aquí, pero especialmente a quien está continuamente, no anecdóticamente, sino permanentemente con nosotros, que son las representantes de las políticas de discapacidad en la Asamblea de Madrid. Me refiero, lógicamente, a las cuatro personas que nos representan en estas políticas de discapacidad, a Carmen, a Joaquín, a Borja y a Alberto. Y bueno, para no comerme más tiempo, vamos a empezar con... a ver si me hago con los mandos. Bueno, queremos presentar una visión de las actuaciones y los instrumentos que utilizamos en CEPRI con adultos con TEA y TGD en nuestra residencia y centro de día, es decir, con los adultos. Dentro de la misión de proporcionar calidad de vida a estas personas y sus familias, hemos de considerar muchos aspectos y vamos a centrarnos en su bienestar físico y emocional. Por lo que hablaremos de aspectos relacionados, como son el de la vigilancia de la salud y la atención e intervención en el área de las emociones y las conductas. Mari Cruz nos va a hablar de un tema de mucho interés, cuál es el de las alteraciones conductuales, pero creo que lo más interesante es cómo se incardina la intervención en este área dentro del plan de atención individual encaminado al bienestar de las personas, por tanto, la mejora de su calidad de vida, el ajuste de todas las acciones que llevamos a cabo dentro de la misión citada no siempre es fácil, pero tenemos claro que cada aspecto de nuestras intervenciones está relacionado con el resto y todas ellas tienen repercusiones entre sí. Un área aparentemente sencilla, como es la de la vigilancia de la salud, tiene mucha importancia y trascendencia en la toma, en la forma de sentirse de las personas a nuestro cargo y, por tanto, también en la manera de desenvolverse, de aprender, de mejorar o de relacionarse. Es muy útil para nosotros el sistema de gestión de la calidad de nuestros centros y servicios que nos ayuda a ordenar, a sistematizar, a aplicar mejoras continuas en nuestra labor. En cuanto a la vigilancia de la salud, en primer lugar, se nos viene a la cabeza la administración de medicamentos y quien no ha visto o sufrido equivocaciones o dudas en la administración, incertidumbre en la ingesta o no, instrucciones verbales o telefónicas, vacíos en situaciones imprevistas, etc. Nuestros usuarios pasan a lo largo de los días por distintos entornos, en el centro de día, en la residencia, en los hogares familiares, en respiros, en actividades externas, etc. Y con muy diferentes personas, turno de mañana, turno de día, turno de noche, turno de tarde, grupo de ocio, familiares, etc. Tener la seguridad de que siempre se administran los medicamentos pautados exige rigor y protocolos escrupulosos, desde la prescripción hasta el conocimiento de su historia clínica, la previsión de situaciones extraordinarias o imprevistas, la respuesta a emergencias y también las actuaciones ante posibles errores. Estos protocolos nos exigirán una mejora continua, adaptándose a las circunstancias nuevas que se vayan presentando o mejorando las formas de actuar o las directrices a medida que se considera oportuno. Es decir, nosotros vemos que, aunque estemos hablando de un centro de día, no son las mismas necesidades las que requiere un usuario de 20 años que uno de 40 o de 50 o 60. Tendremos que ir adaptando esas necesidades y la forma de intervenir con ellas. De todos los procedimientos que llevamos a cabo en nuestros centros y servicios, quizá este de la vigilancia de salud sea el que más formato se emplee. Formato son los documentos de registro de todas las acciones. Ficha médica, registro de entrada de medicación, partes de incidencias con medicamentos, registros extraordinarios de medicación, registros mensuales de seguimiento de la toma, en las comidas, en los desayunos, en las cenas, control de constantes, etc. Además de los informes de seguimiento de indicadores, que nos van a ir dando pautas para luego conseguir esas mejoras. Pero eso es todo. No, ni mucho menos. Queremos hacer mención a otros aspectos que consideramos de suma importancia dentro de las necesidades de este área. Es decir, que nosotros vemos que los adultos con TEA, aunque tengan unas necesidades en esa... Ah, esto no se ve que hay que hacer para que salga ahí. No, es que yo me estoy viendo aquí en... Se me haces allí yo. Ah, vale, 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 gracias. Que las necesidades, si hay necesidades, tanto niños como adultos, de bienestar físico, de bienestar emocional, de mantenimiento de habilidades, de educación permanente, pero no son, aunque sean las áreas las mismas, no son las mismas en una edad que en otra. Y desde la vigilancia de la salud tendremos que prevenir, detectar y responder. Decía que no es solo el tema de la medicación, que aquí vemos, hay un... Sí tenemos que seguir un control y una administración con todo lo que eso conlleva, pero hay otras áreas también de mucha importancia, como es la interacción física, lo han estado comentando, comentando tanto Domingo como Mara en intervenciones anteriores. Entonces, las peculiaridades de la población que atendemos hacen que nosotros tengamos que trabajar especialmente pues con esas circunstancias que pueden suponer un problema añadido. Es decir, tendremos que trabajar la desensibilización hacia la... hacia ir a una consulta, hacia cualquier intervención, hacia unos análisis y demás. Esto lo hacemos mediante entrenamientos, se simulan esas experiencias en el centro y son de muchísima utilidad para luego que no les sorprenda tanto las situaciones porque utilizamos los mismos inmobiliarios, las batas, etcétera, etcétera y demás. Hace unos días hemos firmado un convenio de colaboración también con el Hospital Puerta Hierro para trabajar en estas áreas también, no solo para sensibilizar a las plantillas sanitarias, sino para que también podamos nosotros ya no solo hacerlo, estos entrenamientos, estos acercamientos en el centro nuestro, sino también en el propio hospital. El acompañamiento médico también es fundamental, como ya se ha dicho. Todo esto entra dentro de este área. El control de las constantes vitales. Veamos que hay una dificultad para que nos expresen cuáles son las situaciones que tienen, sean de dolor, de padecimiento, de molestias y este control nos va a ayudar a que podamos detectar y por tanto prevenir muchas de las situaciones que se ven. No te van a decir que le duele la cabeza. Nosotros estamos hablando, claro, de personas con dependencia grave, pero nosotros sí podemos detectar que haya una tensión alterada y por tanto tomar medidas hacia eso, como el peso también, la talla, etcétera. La coordinación, colaboración con el centro de salud y con el hospital, las relaciones con el medio sanitario son fundamentales también, no solo para campañas de vacunación o para realizar analíticas y demás, sino para facilitar esa información, como decía la doctora Perillada, de servir de ese intérprete de situaciones. La información y las relaciones con la familia, aparte de llevar determinados programas también de prevención o de eso, como los bucodentales, como los programas de nutrición, como podología o con lo que sea, el establecer bien, tener esa relación con las prescripciones médicas, con las intervenciones que se vayan a hacer y demás. Es decir, que la vigilancia de la salud actúa entre el usuario y distintas áreas sociales, que puede ser la familia. El sector este de la familia, en un principio, es muy amplio y luego, a medida que van creciendo, se va estrechando. Es decir, la familia tiene menos intervención y tendremos que aumentar esa relación con el medio sanitario o con otros agentes. En otros agentes hemos puesto aquí la tutela administrativa, es decir, nosotros tenemos que tener una relación también con la Comunidad de Madrid, que es bidireccional, es decir, nosotros recibimos información y ellos también deben recibirla de nosotros. La coordinación profesional también es esencial y luego, bueno, pues todas estas cosas que he ido comentando y demás. Ahora, por ajustarnos, voy a dar paso a Maricruz y así nos repartimos el tiempo. Gracias. Hola, buenas. Voy a hablar de los protocolos de actuación en adultos con trastorno del espectroautismo y problemas de conducta, como me ha introducido antes mi compañero. Los protocolos de actuación en adultos con trastorno del espectroautista y problemas de conducta quedan enmarcados dentro de los planes de apoyo individuales. Dentro de los planes de apoyo individuales, como veis, se trata de un plan donde están estipuladas las habilidades que la persona posee y los apoyos que necesitaría para mejorar su calidad de vida mediante una programación conformada por áreas de desarrollo que siempre persigue el bienestar emocional de los usuarios. Como veis, pues sería en el área de conductual y psicoafectiva, desde donde tendría mayor cabida, el tratamiento de las alteraciones de conducta. Los planes de apoyo individual forman parte de un proceso dinámico y de valoración continua donde el feedback se ejerce mediante un proceso de supervisión mediante el que se incluyen una serie de estrategias, tales como de registros de observación individuales adaptados, la observación natural, los sistemas de grabación y análisis de vídeo y las técnicas de role-playing. ¿Que todo esto nos sirve para qué? Pues para valorar hasta qué punto la intervención que estamos realizando es eficaz. En este proceso es básico la labor de coordinación y de orientación de los profesionales del centro de servicio de residencia y centro de día. Especialmente si tenemos en cuenta, como ha dicho anteriormente Juan Pedro, que estos chicos pasan por un montón de profesionales de apoyo por diferentes turnos de centro de día, de turno de tarde, etcétera, de noche, fin de semana. Y en este sentido, si tenemos en cuenta que el objetivo general del plan de apoyo individual es que todas las personas implicadas conozcan y den una atención integral a la persona con trastorno del espectroautismo, deben, para evitar las interferencias que podrían producirse, en principio lo que es bueno, que haya tantas profesionales, pero por un lado, ¿cómo podríamos facilitar el traspaso de información a todos los agentes y que no sean solamente de los profesionales de atención y directa e inmediata de un aula, de un hogar? Pues para ello elaboramos un documento que le hemos llamado Pautas de actuación comunes, en el que de una manera más sencilla se describen las necesidades básicas y las habilidades de la persona. En un principio, la función que tiene es, pues como pongo aquí, predominantemente proactiva, es decir, que lo que tratamos con este documento es sobre todo prevenir las conductas desafiantes y sobre todo desde un punto de vista del trabajo de las habilidades alternativas a estas conductas problemáticas. Pero claro, por otro lado, también tiene que incluir cómo llevar a cabo el manejo y el control situacional en el caso de que se dieran, es decir, que tuviera una función reactiva, ¿no? En cuanto, por otro lado, ¿qué partes incluimos o qué áreas cubrimos con estas Pautas de adaptación comunes? Pues por un lado, hablamos de comunicación, en el que brevemente reseñamos qué nivel de comprensión tiene la persona, y expresión, y cómo podríamos fomentar para mejorar esa comunicación. En el conducta, pues hablaríamos del repertorio conductual que tiene la persona, con qué función comunicativa se producirían los problemas de conducta, cuál sería el tratamiento y el manejo situacional, y los aspectos preventivos, o sea, qué haríamos para que nos surgiera, ¿no? Y en el caso de que hubiera, se tratara de, bueno, pues de un chico en el que hubiera, o sea, que fuera necesario la realización de una intervención física, pues adjuntaríamos un protocolo del uso de intervención física para que llegue de manera más directa a las personas con las que se relaciona de, pues eso, atención más directa. Por otro lado, incluiríamos, pues, un apartado de salud y bienestar físico, en el que, bueno, pues mencionaríamos si tiene epilepsia, si tiene algún problema de salud añadido, que se tenga en cuenta. Si hubiera alguna, por ejemplo, alguna alergia alimentaria, etcétera, también lo incluiríamos. Y en autonomía personal, en la vida diaria, pues eso, como, pues, todo lo que tiene, todo lo que incluye a nivel de alimentación, si hay, qué preferencias tiene, cómo come, qué tipo de apoyo necesitaría. En control de fílteres, también lo haríamos mención, si controla o no controla el fílteres, qué necesidades tiene. Y en habilidades de autonomía y otras habilidades de autonomía, tales como la higiene, el vestido, etcétera, también. En integración social y comunitaria, pues, incluiríamos qué repertorio de intereses, qué aficiones y qué nivel en cuanto tiene la persona para el uso de servicios de la comunidad. Puede ocurrir, pues, que, bueno, hasta aquí es un poco el tratamiento, así, de manera más generalizada, pero, claro, como decía antes, en cuanto a alteraciones de conducta, pero puede ocurrir que una determinada conducta desafiante que realiza la persona, pues, pueda poner en peligro la integridad propia del individuo o que pueda poner en peligro la integridad de los demás, ¿no? En este caso, pues, habría que replantearse si existe la necesidad de hacer una intervención física o no. Y aquí sería, si decidiríamos que sí, que es necesario, cuando llevaríamos a cabo un programa de apoyo conductual positivo para conductas altamente desafiantes. Y dentro del programa protocolizaríamos el uso de la intervención física. Todos los programas de apoyo conductual positivo para conductas altamente desafiantes, pues, deben incluir, pues, un informe de evaluación conductual en el que realicemos previamente, bueno, hagamos primero la historia, ¿no?, de cómo ha pasado, o sea, cómo ha ocurrido, etc. Hablaríamos también de análisis funcional de las conductas, un análisis motivacional y de repertorio de intereses de la persona y luego también hasta qué punto estaría capacitada, pues, o qué necesitaríamos, qué formación para las personas de apoyo inmediato. Por otro lado, el protocolo propio de la intervención física y, o sea, el protocolo de la intervención física, una valoración del riesgo de las intervenciones físicas, poniendo pros y contras de, si o pesan una balanza hasta qué punto es positivo y realizar la intervención física, un consentimiento informado para el uso de tales intervenciones físicas. Y, por último, intentaríamos llevar a cabo, pues, realizar un informe de progreso en el que estipularíamos una periodicidad que, en un principio, en función del tipo de conducta problemática y de, bueno, de la persona, pues, intentaríamos hacer una periodicidad, pues, a lo mejor de cada trimestral, semestral, o sea, la variaríamos un poco en función de la situación concreta. Todo protocolo o plan de intervención física debe incluir el tipo de intervención física en sí, como es. En este sentido, pues, ya sabéis que hay tipos de, o sea, pueden ser restrictivas o no restrictivas. Las restrictivas, pues, pueden llevar desde materiales de equipamiento que restringen el movimiento, tales como, pues, por ejemplo, pues, con una febla en los brazos o unas manoplas para evitar que la persona se haga daño. El uso de barreras, pues, desde un pestillo hasta, bueno, un cerrojo o colocar delante una mesa para limitar el movimiento o de contacto físico entre el usuario y el... Ahí, espera. ¿Quieres volver al anterior? ¿Cómo es? Ah, ya. Vale. Una vez que hemos descrito la intervención física, intentaríamos explicar la situación concreta en la que se va a aplicar. ¿Qué personal va a ser necesario para llevarla a cabo? El papel de cada profesional en caso de que necesitará que, pues, que fueran varios. ¿Cuánto tiempo se va a ejercer el uso de esa intervención física? La frecuencia, si procede, y cuándo y cómo terminar tal intervención, cómo tratar luego después de la persona también, cómo registrar y notificar su uso, y por último, firmado por la persona que elabora el plan y la fecha. En todo, bueno, en este caso, en el centro, pues, esta labor, aunque es responsabilidad del Departamento de Psicología, que es quien coordina como responsable del equipo de apoyo, para llevar a cabo la implantación del programa de apoyo conductual positivo, también debe informar de manera exhaustiva y comprensible a la familia, tutor del plan a seguir, como tanto del uso de la intervención física que seguirá, y quien será en último término, quien dé, bueno, que será la familia, quien dé en último término el consentimiento por escrito. Asimismo, es labor también del Departamento Técnico de informar a la comunidad por medio del equipo técnico directivo de la implementación de tales medidas. Y hasta aquí, pues, esta es nuestra intervención de los protocolos de conducta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.